Mirá, entró un individuo, pensé que era un cliente, yo estaba de espaldas hacia la calle, sí, sí, limpiando acá el freezer y de golpe noto que entra una persona con un buzo gris, una actitud media sospechosa y empezó a mirar para arriba, al ver que había cámaras, calculo yo. En ese momento me vengo de esta zona para este lado, el individuo empieza a mirar la zona de snack y al mirar eso dije, bueno, me quedé un cachito, digo, qué mal pensado, viste, y de golpe sacó el arma del buzo y me metió, me arrinconó para acá. Una vez que me arrinconó acá a zona de caja, lo que hizo fue simplemente amedrentarme como diciendo, mirá, yo lo único que quiero es la plata, no te quiero pegar ningún corchazo, y bueno, ahí transcurrió todo. Con la plata y se fue. Sí, sí, me cerró la plata, me dijo, mirá para el otro lado, yo salgo dos minutos y le pasé lo que quieras. Tal cual. Un pésimo momento, pero por lo menos una persona que estaba, digamos, entera. Sí, es más, me sacó la billetera él del bolsillo, me sacó la plata de la billetera y me arrojó la billetera arriba del mostrador. O sea, no me se llevó de documento, fue literal lo que me dijo, quiero la plata y me voy enseguida. Y terminó actuando de esa manera rápidamente. Exactamente. Por suerte, lo único que hizo dos o tres veces, porque yo me estaba lentificando, fue pegarme por ahí con la punta del arma en la pierna como para que me acelere. Pero la verdad no fue violento, pero sí, no deja de tener un arma. Y que hablar, ¿a vos es un momento que no sabés cómo actuar o qué pensabas en ese momento? No, la verdad, mi pensamiento era que estaba mi esposa atrás, justo había ido al baño, decía que no salga al baño, que no escuche un ruido, porque por ahí él estaba de espalda, sale por atrás mi esposa y, no sé, puede pasar algo, pensar de que lo iban a atacar y empezar con un disparo. O sea, mi momento era que se vaya. La idea puntual era que se vaya. Vos trabajás habitualmente con puertas abiertas, más allá que es un local con mucho vidrio, que digamos, estás como visible. Sí, tal cual. Yo trabajo a puertas abiertas, porque me parece que estar enrejado estoy... No estoy preso yo. Entonces, quiero trabajar con puertas abiertas. Quiero ser del comercio que deje ingresar a alguien y lo atiende. Eso de trabajar por una reja, qué sé yo, no sé, no me puedo acostumbrar. Es simplemente eso. ¿Habías tenido algún otro episodio como este? Sí, a los 10 días que abrí tuvimos el primer robo. Similar modalidad, nada más que mucho más violento y más rápido todavía. Pararon una moto, se subieron a la vereda, bajó uno, me trajo desde la puerta, yo estaba justo entrando, empujándome hasta acá y lo mismo, mi modo modalidad. Gracias. 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 Gracias.